Me da un gusto saludar a todos en este podcast de Ideas de Negocios. Bienvenidos, mi nombre es Miguel Payares. Estamos transmitiendo también en vivo y estamos hoy con Francis Covarrubias, gerente de la empresa Sodexo, que nos va a platicar de un tema relevante, la NOM 035. Y bueno, te recibo con muchísimo gusto, Francis, muy buena tarde, ¿cómo estamos? Hola, Miguel, buenas tardes, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, aquí, listos para platicar, ¿qué es la NOM 035? Para comenzar, Francis, y también platícame o darnos un contexto de quién es Sodexo, por favor. Claro, con gusto. Empiezo contándote un poco sobre la norma 035. Es una iniciativa que salió en el dos mil dieciocho a finales. Es básicamente el procurar la salud psicosocial y el bienestar tanto emocional como físico de los colaboradores en todo momento. ¿No? O sea, no solamente mientras están haciendo su trabajo en los horarios de oficina, sino también antes y después. Esto porque, como sabemos, el trabajo del día a día tiene repercusiones bastante fuertes sobre la salud emocional y también la salud física de las personas. Entonces, existe una reforma de ley a la ley federal del trabajo que establece precisamente esto, ¿no? Que todas las empresas, pues, deben tener acciones y deben de tener políticas que apoyen a los colaboradores en su bienestar en todo momento, en una esfera 360, ¿no? No solamente, insisto, en su día a día, sino también dentro y fuera de su horario laboral. Y contestándote que Sodexo, Sodexo es una empresa que procura precisamente la mejor experiencia de las personas en todo momento. Últimamente estamos en un periodo de transformación y estamos buscando posicionarnos como este ente transformador, este integrador de servicios, ¿no? Que que es capaz de otorgar a las empresas, pues, lo mejor para sus colaboradores en todo momento. Excelente, Francis, creo que nos queda claro. Ustedes como Sodexo, ¿qué tipo de servicios ofrecen? Y también, ¿cómo apoyan esta NOM 035? ¿Cuál es el vínculo entre Sodexo y esta norma oficial mexicana? Fíjate, Miguel, que Sodexo tiene muchísimos servicios, ¿no? Son un montón de aristas, en realidad tenemos tres grandes aristas en cuanto a los servicios de transformación y de calidad de vida de los colaboradores, de experiencia. En la línea en la que entra la norma 035, es la línea que está bajo mi liderazgo, ¿no? Que está bajo mi gerencia, que es la de experiencias a los colaboradores, la de beneficios y calidad de vida a los colaboradores. En esta línea de negocios están los vales de despensa, que están súper posicionados en el mercado, creo que todos conocemos los vales de despensa. Tenemos también vales de comida, vales de restaurante, y un producto que sacamos en el dos mil dieciocho, justamente, ¿no? Principios del dos mil diecinueve, me parece, que se llama Vivir Bien. Y Vivir Bien es una plataforma que ayuda a las empresas a hacer un diagnóstico para ubicar el estado de sus colaboradores, psicoemocionalmente hablando, y posteriormente tiene una serie de recomendaciones y de acciones e iniciativas que se pueden seguir dentro de la empresa, a efecto de sopesar, ¿no? O sea, lo encontrado en estos diagnósticos, de eso se trata Vivir Bien. Y últimamente, bueno, en los pasados meses hemos estado tratando de reformular la propuesta de valor de Vivir Bien, a partir de la pandemia nos encontramos con un montón de retos, ¿no? Y la pregunta que tuvimos todo el tiempo es qué teníamos que hacer para mejorar el servicio, para mejorar la propuesta de valor que teníamos nosotros colocada en el mercado en ese momento, y ahorita estamos muy orgullosos, mi equipo de trabajo y yo, porque acabamos de lanzar la reinvención precisamente de la plataforma, y pues es por eso que estoy por acá, para platicarte un poco de qué se trata. Perfecto, la reinversión de la plataforma. Platícame, ¿hay algún tipo de indicador? Creo que de manera empírica, todos los que hemos sido colaboradores de una empresa, sabemos el valor de tener un vale de despensa, de tener incentivos dentro de la compañía, ¿qué datos, qué KPIs, qué indicadores aumentan para, o que se muestran que dentro de este ambiente laboral para el trabajador es importante? ¿Habrá algunas cifras sobre eso? También platícame, ¿habrá algún impacto? ¿Qué tipos de impactos tienen para el bienestar de los trabajadores? Estrategias como las que tienen ustedes en Sodexo. Mira, en cuanto al vale de despensa, en realidad es un tema de repensión y atracción del mejor talento para los colaboradores, o sea, para las empresas, ¿no? El atraer a las personas indicadas para la posición que tienes, porque finalmente la percepción del paquete prestacional es algo muy importante para las personas que decidimos trabajar en empresas hoy en día, ¿no? Entonces, evidentemente el vale de despensa está súper posicionado como un valor agregado dentro del paquete de prestaciones de los colaboradores, en encuestas que hemos hecho tanto dentro como fuera de Sodexo, ¿no? En encuestas que hemos leído y que hemos estudiado en nuestros estudios de mercado, hemos encontrado que más del 80% de las personas están inclinadas o predestinadas hacia elegir, laborar, ¿no? O mantenerse laborando en una empresa cuyo paquete de prestaciones incluye estos tipos de instrumentos de previsión social como lo es el vale de despensa. Y por la parte de salud y bienestar, que es la plataforma de vivir bien, que es una plataforma que brinda asistencia psicológicas, médicas, nutricionales, legales, veterinarias, y demás, que surgió a raíz de la norma 035, pues hablamos de que más del 85% de la población de trabajadores mexicanos sufrimos estrés, ¿no? Es esta tendencia que existe del estrés laboral y que se agudizó bastante con la pandemia. Entonces, esto es más que un tema como de retención o atracción de talento, es de procurar la calidad de vida y la salud y el bienestar de las personas que que laboran con con nosotros. Muy bien, entonces, creo que voy entendiendo esta plataforma vivir bien, ¿cómo acceden? ¿Cuál es el proceso de las empresas para llegar a ellas? ¿Cómo es el proceso para el trabajador? ¿Qué beneficios adicionales a los que me mencionabas? Tal vez, aclarándolo un poco, ¿cuál es como todos estos pasos a seguir y qué incluye esta plataforma? Claro, mira, nuestro modelo de negocios es B2B, es decir, que Sodexo le vende empresas, ¿no? Es business to business. Pero pueden entrar directamente a mi página de internet que es www.sodexo.com y en el apartado en donde están todos los productos que tenemos está vivir bien. Vivir bien es la plataforma y es un servicio de atención a empleados. Entonces, en caso de que el cliente esté interesado en contratar este servicio de atención a empleados, nos deja sus datos de registro, uno de mis ejecutivos o representantes de venta lo contactará para explicar básicamente lo que te estoy explicando yo ahora, que es una plataforma que tiene dos instancias, ¿no? La primera es realizar un diagnóstico para ubicar cuál es el estado psicosocial o psicomocional de las personas que ahí laboran y posteriormente se puede hacer como un programa o un, sí, un programa de atención personalizado que incluye varias asistencias que se dan dentro de la plataforma 24-7 y lo nuevo de vivir bien, que acabamos de liberar hace un par de meses, es que tenemos también talleres, tenemos también materiales de comunicación especializados, también pausas activas, digamos, varios valores agregados para el colaborador. El acceso es una vez que contratan el servicio, le llega por correo electrónico al colaborador sus credenciales de acceso y nosotros tenemos normalmente un par de días de habilitación del servicio con las empresas, ya sea de forma remota o presencial, dependiendo del tamaño de la misma. Excelente, entonces es Sodexo.com en esta pestaña o apartado vivir bien y bueno, este es el tipo de procesos. ¿Habrá cálculos del retorno de la inversión o del costo? ¿Habrá algunas cifras con respecto a esto? Mira, en realidad el costo es fijo, ¿no? O sea, es por colaborador al mes, son 52 pesos por colaborador al mes y el retorno de inversión no puede ser tangible en cuanto a que no le da a este tipo de plataforma un ingreso directo a la empresa, sin embargo, pues puede, o sea, los indicadores pueden estar en función a que reduces ausentismo, a que las personas están mucho más comprometidas con su trabajo, están atendiendo los otros factores de su vida de forma mucho más puntual, ¿no? A que tiene una mejor nutrición, porque tenemos asistencia nutricional también, a que el nivel de compromiso con la empresa y el nivel de engagement va incrementando, o sea, son acciones puntuales que hacen que las personas que colaboran dentro de las empresas estén mejor, ¿no? Ellos mismos, y eso se traduce en resultados para la empresa definitivamente. Finalmente, tu análisis, tu diagnóstico, ¿cómo ves a las empresas mexicanas en este avance de la NOM 035, Francis? Si te soy muy honesta, o sea, ha habido un boom bastante fuerte de desde que se liberó, o sea, creo que hay varias empresas que están muy interesadas en hacer algo por sus colaboradores hoy en día. Existe una tendencia de que las empresas más importantes en México tenían incluso acciones ya previas, ¿no? Independientemente de que saliera la norma o no, ya tenían estas acciones de cumplimiento para que procuraban finalmente el bienestar de sus colaboradores. La norma ahora solamente es como un empujoncito, ¿no? Para que para que las cosas se sigan dando, sin embargo, creo que la respuesta ha sido bastante buena. Nuestra cartera de clientes en este producto ha crecido de forma bastante exponencial desde el 2018 y sobre todo durante los años de pandemia, y estoy segura de que pues juntos creceremos la oferta de valor de los servicios que les brindamos a sus colaboradores. ¿Algunas cifras que nos puedas compartir de usuarios o algunas cifras de crecimiento o expectativas para 2022? Claro, mira, tengo cerca de 56 clientes que se traducen en un poquito más de 85 mil usuarios activos. Acabamos de cerrar dos cuentas nuevas que por temas de confidencialidad todavía no te puedo decir quiénes son, porque están en firmas de contrato, pero son empresas bastante grandes. Entonces, la verdad es que el pronóstico es bastante bueno, ¿no? Tenemos un pronóstico bastante bueno en cuanto al crecimiento y posicionamiento del producto. Somos la primera empresa de nuestro tipo que se preocupa, no solamente por dar estos medios de pagos, sino soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las personas, funcionando como agregador digital, ¿no? Y esto creo que en cuanto a resultados nos va a dejar bastante bien parados en los próximos años. Hemos tenido la fortuna de crecer doble dígito en los pasados dos años en lo que se refiere a la línea de negocio y esperamos continuar de esta forma. Doble dígito, más de 10 por ciento mientras la economía ha estado cayendo. Bueno, Sodexo está reportando resultados positivos. Sodexo Beneficios e Incentivos, una compañía de origen francés que tiene más ya de 40 años aquí en el mercado mexicano. Yo te agradezco muchísimo, Francis Covarrubias, gerente ahí en Sodexo, que nos hablas de estos temas tan puntuales y también que nos compartes información relevante y sustanciosa. Te mando un fuerte abrazo y te vemos pronto por aquí, Francis. Que tengas buena tarde. Gracias, gracias por el espacio. Que tengas buena tarde.